Muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos al que posiblemente sea último episodio de esta serie Ascension Hardcore Mod de Dark Souls Remastered Pero no os preocupéis que ya tengo bastantes vídeos más sobre la saga Dark Souls, es decir, 1, 2 y 3 Con muchos mods muy interesantes y muy curiosos, así que no os preocupéis que esto no acaba aquí Bueno, hoy tocaría la cima del abismo, tocaría enfrentarse a Manus siempre que nos deje Tocaría ver qué ocurre en esta zona porque la anterior, como ya sabéis, fue una increíble brutalidad y salvajada Bueno, aquí tenemos muchos de estos que vamos a intentar matar rápido Vale, estos que no me importa porque estos son bastante fáciles Demasiados enemigos, eh Voy a seguir matando a estos que son un dolor de cabeza Vamos a ver aquí Y como veis sigo con la guadaña de Priscila Me lo comentasteis vosotros que es que era un arma demasiado buena Y es verdad, es un arma muy pero que muy buena En esta zona Ya lo que nos interesa es tener más defensa que otra cosa Porque de daño vamos bien Pero bueno, vamos a ver qué tal Oh oh Bueno, por ahora vemos que sí que ha cambiado Por lo menos los enemigos están buffados Y hay enemigos diferentes Por aquí Me encanta este sitio porque es súper, súper, súper silencioso Pero a su vez, a su vez Es como que tienes esa tensión constante de El silencio, la calma que precede la tempesta Es que me encanta Tú mueres Estos enemigos te quitan la mitad de la estamina Por cierto, una cosa que me di cuenta Después de renderizar el vídeo En el anterior episodio Fue que Artorias cuando nos pegaba Nos quitaba humanidad No sé si os disteis cuenta Pero efectivamente nos quitaba humanidad con cada golpe Un pequeño detalle muy curioso, eh Dios santo todo lo que hay Parece que han quitado a los A las humanidades estas A los enemigos que son humanidades Y han colocado a mil millones de De engendros de la oscuridad No sé si tirarme por aquí ya directamente Hola colega Cuidado aquí No queremos que nos tire Vale Muy bien ¿Cuánta vida tenemos? Bueno Vamos a meternos un Estus Y ahora Viene lo interesante Matamos de un toque No está Albina, eh Ojito al dato, eh No está Albina Y creo que para este Manus Si que necesitaremos Ayuda La ayuda de Sif Creo que este es el mejor sitio para farmear Por cierto Almas Que lo sepáis Bueno Eso simplemente pues para abrir el caminito Ya sabéis Que venimos aquí Y aquí tenemos uno Ciara Vamos, Ciara Muere Tóxico Nos lanza Como veis Una urna Para que no podamos recuperarnos Pero igualmente Aunque un momento Esto era por aquí Ahí, ahí Que se vaya matando Ahí está Me acabo de recordar Que era Pépale Osas, osas, osas Osas, osas La vida La vida No me había dado cuenta No me había dado cuenta De la vida ¿Cuánta vida tenemos ahora mismo? 4.000 ¿Me voy a meter en una humanidad? No me había dado cuenta de la vida Pues que este tipo de enemigo Es muy puñetero Oh, oh Oh, oh Venga Vamos a ir Atrayéndolos Atrayéndolos Corre, 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 corre Que nos provoca Como veis El estado Petrificado Este Que no podemos movernos bien Uh Me he visto entre la espada y la pared Uno menos Esto me encanta Porque te aleja Te ralentiza Pero nuestro escudo Hace su efecto Perfecto Muy bien ¿Qué? Mirad Que cosa más Extraña A lo mejor nos ayuda uno de estos ¿Lo dejamos vivo? Vamos a dejarlo vivo Aunque no No se deja vivo Tendrá el escudo Pero claro Es que ahora esto está así Ahora no podemos Y no podemos hacer nada Lo mismo que se tiene el escudo Bueno lo hemos matado Y ya está Es que he pensado Lo mismo Es el que nos ayuda Pero también lo mismo Es que hay que matarlo Para que salga Sif Pero ni lo uno Ni lo otro Bueno Bajamos Para que veáis Que sí que baja la vida Que creo que eso Lo voy a tener que repetir En cada vídeo Uh Ahí ha caído algo ¿Pero esto qué es? Vale Vale A priori Esto no debería ser un problema A priori Voy a venir por aquí primero Incluso se están matando entre ellos Vaya Vale Uh ¿Qué es lo que me...? En serio Este me ha tirado Jojo Vale Bueno Me vale Me vale ¿Tú de qué vas? Oh De cuero En fin Estos no se mueven, eh Qué extraño Que no se muevan estos Bueno Todo correcto Todo perfecto Lo hemos hecho todo Incluso hemos abierto El camino a Sif Que era algo Que no tenía previsto hacer Así que Ok Vámonos Hasta aquí Por aquí Oh Me encanta el silencio este Me encanta No nos hemos dejado nada A priori Que yo sepa Vale Si me he saltado algo Me lo comentáis Pero que igualmente ya Si es el último vídeo Por aquí Y ahora vamos a meternos En el meollo A ver Que podemos hacer así, eh Ahí está Esto es muy sencillo esto Así no te arriesgas nada, eh Por si acaso Luego hay mil millones De a estos Digo, casi Este muere Y este muere Hola chicos Vengo A daros la buena nueva Muy bien, muy bien, muy bien Perfecto ¿Cuánta vida tenemos? 5.000 ¿Cuánto nos cura un Estus? 2.000 más o menos 2.000 y pico Nos cura un Estus ¿Nos ha curado a tope? Pasamos ya a la zona baja Luego mataremos A todos los NPCs Como ya os comenté Y tenemos que ir a por Kalemith también Nada por aquí Nada por allá Nada Vale Que se escuchan Demasiados enemigos No sé si vosotros Los estáis escuchando Pero se escuchan Demasiados Demasiados enemigos Y no veo A los enemigos A esos titanitas seguro No llego Bueno Si llego A ver Ya está No puedo No puedo Lo caer a nadie Pero hemos matado a uno Por lo menos Está bien 9 Estus Para nuestro amigo Manus Me da a mi que esto No va a ir bien Así Me da a mi que esto No va a ir bien ¿Por qué? Porque Manus Es un personaje Que no te deja curarte Bien Con humanidad Que ya sabes Que la animación De la humanidad Tarda más Que la del El Estus Vengo para acá Que digo Este me va a tirar seguro ¿Algo más? Que exagerado Más Titanita Vale Bueno gente Bueno 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 Tenemos cuanta vida Tenemos Me voy a meter Una humanidad Este Esta animación Tarda bastante más Voy a reparar Por lo que pueda pasar Bueno Tengo bendición divina También Nada Vamos a por Manus Dios Si ya Artorias Si ya Artorias Fue Difícil Vamos a ver Lo que nos cuesta Manus No ves tú solo A priori Sigue siendo Manus A ver si hay alguna Animación diferente Como fue con Artorias Y tal Que está bugueada Pero se ven cosas Diferentes Aquí no sé Espero que la guadaña Uh oh Espero que la guadaña Nos defienda bien Vale A priori La animación Es la misma Entonces No tenemos así Por lo que he estado oyendo Buscaré de todas formas La señal por el suelo Eh La musiquilla Como siempre Escuchadla Vale Es rápido Vale Está en velocidad Amointada Me tengo que curar Vale Lo bueno de esto Es que con ese combo Si que podemos hacer así Aunque Vale Le quitamos bastante vida Pero a él también Vale Este es un combate Muy parecido al de Artorias Me voy a meter esto Porque es muy rápido Le quitamos vida Pero es muy rápido Media vida Oh 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 No me acordaba de esto Y aquí el pendiente No nos va a ser No nos sirve Dale lo que os digo No veo nada No veo nada Madre mía No puedo Es que no puedo hacer nada Es que no puedo hacer nada No puedo hacer nada gente Estoy ahora mismo vendidísimo No puedo hacer nada Mira que tenía que haberle atacado Pero entre esquina y esquina Y querer curarme Pero no poder Dios Hay que intentarlo de nuevo Vamos al segundo try Ahora ya me he venido con 20 de estos He estado utilizando humanidades Que mucho mejor Y ahora ya creo que si Vamos a ver que tal Bueno Lo primero que no Entre ellos no se ataca Vale Nos curamos Perfecto Vale Vamos Perfecto Hacemos así y así Vale Ahora estamos ya Vamos Manus Esto no te va a quitar vida ¿Verdad? Bueno si Bueno la verdad es que le quita Mil Ojo Aunque estamos muy lentos con ella ¿Cuánto la quitamos con esto? Un tres mil Vale Es que Quitamos el triple Esto vamos No puede hacer nada Vale ok Vamos Vamos 8 mil Ok Bueno bueno va Madre mía donde nos ha mandado ¿Habéis visto? Voy a curar entero Ahí no pasa nada Bueno pues mira No pasa nada Venga ¿Esta cuál es? Vale Muy bien Oh Vamos Oh ahí demasiado Cuánta vida tengo Cuatro mil No podía Ha ganado defensa Le quito nada Voy a ponerme esto Y vamos Uh Uh Dios Habéis visto lo que hemos ganado de almas Humanidad Vale Ya está Dios Que jaleo Que alboroto Increíble Agotador este combate Bueno pues ya estamos aquí En el coliseo Me he venido Desde la zona baja de la cima Y mira lo que me he encontrado Una Ciarán Aquí A ver que debería estar aquí De forma normal Pero no este tipo de Ciarán El caso Es que Va a morir Ya Ahora No me da nada Aquí tampoco hay nada La tumba de Artorias Así que Vamos a activar A nuestro amigo Kalemith Royal Woods What? Ah vale Que es un cuerpo Yo pensando que es esto Vamos a activar a Kalemith Y vamos a ir a hablar con Go Y ya vamos a empezar a matar a Vamos a empezar a matar a Go Yo lo siento en el alma Pero ya sabéis Y luego tocaría enfrentarse También a Win Obviamente O sea que en este vídeo Nos quedan todavía unos cuantos jefes A ver Ciarán Hija mía Hacemos así Esto creo que me lo tengo que poner ya Directamente Debo usar esto Para estar a tope de vida Y vamos para Para abajo A ver que hay por aquí Que novedades se trae esta zona baja Por lo pronto Otra Ciarán Dios que pesadillas Pues suerte se quedan muy estáticas Enfrente nuestra Y podemos ir dándole Bastante bien con nuestra Queridísima Guadaña Me curo Por aquí Se escuchan Arbolitos Vea otro más Lo sabía No son arbolitos Son de las Tijeras Estas Pero bueno Otro menos Ojito con esta zona Me voy a Tomar una humanidad Y otra más Pero esto Pero esto de que va Luego cuando matemos a Gou Y ya se active Calemit Voy a pasar de todo Se voy a ir directamente A por el jefe Pero ahora para ver esta zona Una pena que seamos Tan sumamente tanques Una pena Bueno Cinco escamas de dragón Ya aquí en este punto Es un poco inservible Pero ok Y lo siento en el alma Gente pero tengo que repetirlo Porque sé que hay muchos Que solamente van a ver este vídeo No han visto los anteriores No saben lo que está pasando Cuando me están golpeando Y la vida no baja Lo siento Pero tengo que repetirlo de nuevo Tenemos más vida Como veis 7000 puntos de vida Más vida De lo que nuestra Barra de vitalidad En pantalla Representa Por eso A priori parece Que cuando nos golpean No nos quitan vida Parece Pero si que nos quitan Mirad Nos dan un golpe a dos Y de 7000 puntos de vida Que teníamos A 6900 Como veis Si nos quitan vida Lo que pasa Es que la barra Hasta que no llega A su límite No empieza No comienza a bajar ¿Vale? Que muchos todavía me dicen Ah cree que Que clase de hack Estás utilizando Ninguno Ninguno realmente Solo es eso Que la Tenemos tantísima vida Que nuestra barra de vida No la representa Voy a aprovechar Ya que estoy aquí A priori no hay nada Nuevo Por lo menos ahora mismo Ya lo veremos ahora Cuando se active Calemite Vamos a Hacer esto Porque por aquí Debería ver Que no hay Bueno Yo me voy ya Que no quiero Que me mate De un toque Y ahora Venimos por aquí Y vamos a ver A Gou Vamos a hacer Que golpea Calemite Y vamos a matarlo Si Lo podremos matar No lo sé Porque ya sabéis La zona de combate Es muy estrecha Gou pega muy fuerte Y puede que Se haya Buffado en este punto Puede Aquí ya sabéis Que se utiliza la llave Yo ya la utilicé ¿Vale? Fuera de cámara La he utilizado Pero no os habéis perdido nada Y vamos a ver Ahora Dios mío Gou Si Si Ayúdanos Please Que si no Va a ser imposible No hay ninguna novedad Que yo sepa O si No No hay ninguna Coge su arco Vamos a ver Cuando aparezca Calemite Si es diferente Si no Pues ya está Pasamos Venga Me encanta esta escena Me encanta Bueno La misma Lo siento Gou Pero tengo que matarte Ah no Pero tiene Tiene la misma vida Hasta luego Y ganamos su set Que ya lo teníamos Y su arco Que no lo teníamos Su arco no lo teníamos ¿Eh gente? Ya os lo digo yo Uy 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 Que esto puede estar muy bien Lo que pasa es que No sabemos si tiene algún efecto Pero quita bastante No sabemos si tiene algún efecto No sé si mejorarlo al máximo Pero bueno Eh Me diréis Vamos a hacerlo esto Más rápido Me diréis Ah Kree Lo has matado Lo has matado a los toques No sabía que vida podía tener Vamos a ver si puedo mejorarlo al máximo A ver lo que puede llegar a quitar Porque como le compré 999 flechas Es decir Tenemos mil flechas De este tipo Uh Me faltan poquitas ¿Pero cuánto llegamos a quitar? Eh Tampoco tanto Yo creía que íbamos a quitar bastante más Seguimos quitando más con la Abelín Es que fijaos La Abelín 1200 1300 De daño Y este arco Con lo lento que es 1300 También Casi Bueno Casi 1400 Y un poquito de daño de fuego Vamos a quitar Que 500 puntos más de daño por flecha Pero tardando el doble No me convence Para nada Bueno Ciarán Tú te quedas aquí Voy a ir directamente A por el enemigo Es una pena Porque esos arcos No están bien No están nada bien Bueno Las Ciarans Se van a quedar detrás No me hagan un sándwich Uh Como me pillen Me matan ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Lo bueno es que como esto No es como Dark Souls 2 Que te pueden cortar La animación de la niebla a mitad Sino que aquí Cuando lo empiezas a hacer Ya Te vuelves inmortal Y ahí se quedan Ahora creo que podemos Incluso hacer así Efectivamente Podemos matarlas Incluso así Mirad Ala ¿Fácil? Facilísimo Tenemos Vale 6 mil de vida Vamos a curarnos enteros Porque ahora este combate Ojito con el combate No sé si mejorará La velocidad No sé si mejorará El ataque No sé si Como nuestro amigo Que yo creo que sí Como nuestro amigo Manus Y Artorias Se pondrá el combate Cada vez más Más intenso Hay alguien allí Hay alguien allí ¿Quién es? Es un mago negro ¿No? Vale Está bufado El dragón Tarda mucho Voy a ver si puedo matarlo Ahora ¡Uy! ¡Uy! ¡Cómo rápido ha venido! Sí, vale Está bufado Se nos espera otro combate Como el de Porque se va para atrás Está haciendo Moonwalker Vale Le quitamos Más o menos Lo normal Madre mía La cola va a ser Imposible cortársela Pero da igual Yo creo que al final No es nada Tiene muchísima vida Tiene muchísima vida Ah Mira, mira lo que pasa Rebotamos El arma rebota Cuando le pega El arma rebota Es como que Tiene una piel Demasiado dura Hay que curarse Hay que curarse ¡Uf! Poca vida Y poca vida Voy a curar Voy a curar entero ¿En serio con el moonwalk? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Vale, cuatro mil Y otros Cuatro mil Y yo Me voy Otros cuatro mil Vale Tres mil Tres mil ¡Uh! Dios, esto va a doler Voy a curar entero Ahora le quitamos menos De cuatro mil A tres mil ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Uf! Es que es tan extraño este combate Ahora mismo Ostras, vale Bueno Me vas a utilizar Me vas a obligar a utilizar La abelina ¡Hala! Otro seis mil De daño No, 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 no Ha pillado justo ¡Ah! Nos pone La marca Que nos quita el doble De daño Ya sabéis Estamos a tope Estamos casi a tope Bueno ¡Uy, uy! Seguimos con la marca Bueno va Ahora bien Seguimos con la marca Puesta Continuamente Bueno A poquito a poco Porque no para de moverse Ya está Ya está Ya está Ya está Venga Ahí está Y ahora como veis Conseguimos su arma Pero como no sabemos Qué hace Habrá que esperar A que se actualice el mod Porque si no Bueno Pues Calemit muerto Combate complicado Bastante complicado Pero porque no sabes muy bien Lo que está haciendo Te mete la marca De quitarte la doble La doble vitalidad Y tal Pero dentro De lo que cabe Oh bueno Pero de cara Toca win Y toca matar A todos los que hay Aquí Sí En realidad Ha sido un combate Más sencillo Que el de Manus Más sencillo Que el de Altorias Pero Porque está mal implementado Porque cuando corre Tanto el dragón Como veis Se aleja demasiado De nosotros No sabe muy bien Cómo gestionar Todo eso Bueno Ya sabéis Esto Bueno Creía que iba a ser Algo más impresionante Gente Pero no Pero no Pero no Pero no Pero no Y aquí en esta Griggs No, no No hay nadie 23 Creía que iba a ser Más impresionante Entonces Bueno Este lo mataré No somos el No muerto Y ese Estus Me lo como yo Ahí porque sí Vale Vale Pues Vamos a por win Que leches Veré fuera de cámara Gente Si hay más NPCs Interesantes Que matar Si dan algo ¿Por qué ¿Por qué empezamos Con esta ¿Por qué ¿Por qué está Solera aquí? Ostras Es que creo que ese Solera Espérate Espérate No, no, no Perdón, perdón Perdón Menos mal que Espera, espera, espera Un segundo try Que quería que venía por mí Y no viera por mí Viene a ayudarnos Este Soler ¿Veis? Viene a ayudarnos Y yo ahí Me he pasado un poco De rosca Ojo pues Aquí en medio Para el que no lo haya notado Tenemos la música Del combate Contra ¿Escucháis?